Estar muy enfocado en su meta y uno puede hacer cualquier truco que se proponga. Hola, mi nombre es Jairo Gutiérrez, llevo montando ya 13 años, los últimos 10 han sido de rampa y llevo 7 en el equipo de Embuardo. Bueno, mi proceso en la rampa aquí ha sido muy rápido, muy eficiente porque tengo la capacidad de enfocarme mucho en un truco hasta poder lograrlo. Hola, mi nombre es Carlos Valderrama, me dicen Pocho. Fui pionero en colocar el primer skate shop en Colombia, La Jungla. Lo montamos en el año 86. Estamos en la 140 con novena. Estas rampas las fabricamos y las construimos en el 2000, más o menos, 1999. Se dejó acá y hoy, siendo el 2014, siguen vigentes y están acá para el uso de todos. Yo inicié en el 78, ya voy para 36 años montando. Estas Jotas de acá, estas rampas que tenemos en la parte posterior, están, pues digamos, diseñadas bajo, digamos, el estándar normal de un diseño de una rampa. Obviamente que le falta mejor curvatura, le falta más altura, que sean más anchas. Y esa es una gran limitante que tenemos aquí, pues la rampa. Pues pienso que es la falta de rampas. En realidad, la falta de espacios donde la gente pudiera practicar. Aquí en realidad, básicamente, no había escenarios y los que se hacían, se construían, eran con recursos propios. Juan Carlos Nichols, él ayudó bastante a construir escenarios. Él aportó económicamente con otros amigos. Digamos que yo comparo las rampas con algunos de los skatepards que hay y hasta las rampas están mejores que el skate. Bueno, de tanto practicar aquí todos los días de la y de la, los mismos trucos de siempre, pues uno como que se aburre y le dan ganas de pensar en ir a otros lugares, a otras rampas, hacer trucos mucho más complejos. Uno siempre tiene las ganas de progresar y de evolucionar en todo lo que hace. El skate ha evolucionado. Aquí la gente se ha involucrado mucho para hacer nuevos escenarios. Los que tenemos están bien, pero se necesitan más. Pues me di cuenta que Brasil era el mejor lugar porque tenía las rampas más grandes, más profesionales. Y así fue, pues decidí, comencé a ahorrar y un día decidí salir para Brasil. Bueno, y luego de ver las rampas en Brasil, de ver a los pros montando en Brasil, de compartir con ellos mucho tiempo, muchas patinadas. Entonces me di cuenta que el 540 pues no era tan difícil, más bien es un truco básico, digámoslo así. Entonces pues llegué aquí a Colombia, comencé a practicarlo en la escuela. Mucho tiempo lo practiqué en la escuela, en la rampa pequeña. Y pues pude hacerlo en la rampa chiquita en la escuela, entonces dije, ¿por qué no va a poder hacerlo aquí en la grande? Y comencé a intentarlo, intentarlo. Ese es el truco, así un truco está muy difícil. Lo único que tiene que hacer es intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y si de pronto hoy no tiene la energía para caerlo, entonces por lo menos ir mejorando el giro, ir mejorando algo que le vaya ayudando para que el día de mañana sí lo pueda hacer. Hace 30 años este truco existe y es la primera vez realmente que en Colombia se está viendo. Pues no, se me hace bueno, pero también al mismo tiempo malo porque pasó demasiado tiempo. O sea, como 30 años es demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Yo muchas veces me caí, me pegué en la espalda, en la cabeza y nada, tuve que seguirme, seguirlo intentando porque no podía permitir que el miedo me ganara, me cambiara la forma de pensar. Es increíble que acabe, por lo menos haya una rampa que está más o menos, pero más increíble es que haya un skater como Jairo. Creo que Jairo es el único que ha seguido con una tendencia y una modalidad que es importante. La perseverancia de él ha logrado que llegue a un 540. No, que para adelante, que siga aprendiendo trucos y que ahora el 540 lo haga en el transfer y que después se haga una línea con todos los trucos que se sabe y entre esos el 540. Y en este momento el que saca la cara en rampas es Jairo. Y aquí en ese momento no he visto a nadie igual que él. Bueno, hace falta decir que todo esto lo he logrado gracias al equipo de Unboar también, porque siempre he tenido el apoyo, la ayuda de Unboar, el patrocinio con los productos. No me he tenido que preocupar si la tabla se me va a dañar, ¿sí? Eso es muy importante porque puedo intentarlo tranquilamente y no es más. Pues aquí con Unboar vamos a presentar este primer 540 de Colombia. Unboar vamos a presentar este primer 540 de Colombia. Unboar vamos a presentar este primer 540 de Colombia. Unboar vamos a presentar este primer 540 de Colombia.